Bueno, buenas noches. Obviamente muy contento con el resultado. Y si usted recuerda la primera conferencia que dimos, yo dije que lo que más me seducía y me gustaba era el resultado. Y en esa toma de decisiones de querer ganar a todas maneras, o de todas formas, hay veces que se transforma el partido en un partido no muy vistoso, de parte nuestra, y con la necesidad de poder quitar el espacio al rival. El cambio de Ángelo, la roda por Ángelo, fue porque Emelie empezó a garantizar muchísimo con lanzamientos largos. Nos empezó a entrar por el medio campo y lo que hicimos fue reforzar la sala central para poder tener a los dos volantes, tanto Ángelo, Tede, tanto Bayron como Rubén, que vayan a presionar más arriba y obligar al rival a cometer algún error. Creo que el equipo, obviamente, demostró un temperamento muy bueno. Y la verdad que, bueno, de parte mía solo queda parar el agradecimiento para el plantel porque realmente no responden y no responden de buena manera. Siguiente pregunta, Joffrey Tomalá. ¿Qué tipo de sensaciones futbolísticas le deja en estos 180 minutos con su tradicional rival, que es un rival muy fuerte para lo que se viene? La mejor es. Pero le agarramos uno y también matamos otro. Con eso me alcanza. Luego de una parada que tuvieron, de 10 días y más, el trabajo fuerte que se viene realizando en los futbolísticos, ¿qué es lo que más le ha agradado y qué es lo que no le ha agradado? No, obviamente todavía nosotros estamos en un periodo de adaptación y de soltura de la protocolada que hicimos. Soy resultadista al máximo y muchas veces suena feo decirlo, pero sí es la realidad. Me gusta adaptar. Y los clásicos, esto es una realidad, no siempre se ganan jugando bien. La mayoría de las veces se ganan jugando más o menos. Tuvimos la posibilidad de cambiar el sistema, con un sistema que no era el que veníamos utilizando y el equipo lo entendió a la perfección. Durante el transcurso del partido, buscando resultados que nos favorezca, volvimos a tener otro cambio de sistema, con una línea de tres volantes y de tres defensores con cinco volantes, y también nos dio resultados, porque le cortamos creo yo todo el circuito de juego. Y vuelvo a decir lo mismo que hace dos meses que lo que estoy acá. Me gusta ganar y me gusta ganar de cualquier manera. Me encanta ganar jugando lindo como en las pasiones mundiales del primer partido, de la rueda que jugamos anterior. Y me gustó ganar hoy el partido como lo ganamos, mostrando otras facetas del equipo. Y esta faceta es la que más me dejo tranquilo, porque no siempre vas a poder ganar bien. Muchas veces hay que sufrir, hay que pelearlo, y el equipo te pondría de una manera normal.